La Revisión de Riego 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 Esperemos que llueva pronto. Os voy a enseñar ahora esa diferencia para que podáis ver un poquito a qué me refiero. Mirad, estamos en la misma parcela donde acabo de grabar el vídeo. Es una parcela que os mostré que tenemos muchos problemas de verticilosis. Por ejemplo, allí estáis viendo un olivo chiquito que se replantó. El reto que tenemos es curar el verticilium y, en este caso, los goteros los tenemos puestos para hacer un riego adaptado a estas arcillas. Y ya podéis ver el color que tiene el olivo y la cosecha tan gigante que tiene. Este olivo lleva dos riegos, no lleva más en toda su vida. Este cultivo no estaba de riego, sino de secano. Estaban muy estresados hídricamente. De hecho, aquí hemos dejado un testigo en un olivo donde no le hemos puesto gotero para que se vea un poco el cambio de color. Ese olivo está sin regar, este olivo está regado. Entonces, lo que yo quería ver no es solo eso, porque este olivo también está regado, como podéis ver aquí. Estos olivos estaban en secano hasta hace un mes, llevan un mes regándose nomás. Estaban en secano, son ecológicos y lo que tienen son dos tratamientos foliares por vía foliar de los productos nuestros de la gama GM Fair. Entonces, lo que quería hacer con este vídeo, veis el color de la oliva y ahora vais allí y el olivo está apajizo. Y se entiende, dice, bueno, ¿por qué el olivo está estresado, la hoja se encanuta, pierde color la hoja, pero ¿por qué pierde ese color? Entonces, aquí hay muchas hojas nuevas que no tienen... este olivo está estresado, pero no es una barbaridad. Pero cuando el olivo está tremendamente estresado, como por ejemplo este, está bastante estresado, estas hojas superiores. Este es del vecino, que está de secano. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué cambian de color? ¿Por qué se ponen amarillas? ¿Por qué tiran la hoja? Este vecino no tiene deficiencias nutricionales porque ya le he hecho yo un análisis, ¿vale? No tiene, tiene un análisis normal, tampoco es que sea una cosa extraordinaria, ¿vale? Pero si nos fijamos por dentro, siguen apareciendo hojas amarillas, viejas, la planta sigue tirando hojas, de hecho, fijaros qué montón de hojas. La gente suele decir, es que el olivo no puede con la hoja y la tira. Yo no soy partidario de esa reflexión, por una sencilla razón, porque el coste energético para la planta de formar una hoja, sobre todo la hoja de olivo, que son tan resistentes, es altísimo. ¿Por qué la planta iba a tirar algo que le cuesta tanto trabajo de mantener? Yo creo, como decía, que la reflexión viene más por una cuestión de mantenimiento del metabolismo basal del cultivo. Puede ser que haya otras formas de entender esto, yo ahora mismo la que encuentro es esa. No sé vosotros qué pensáis, pero yo creo que es que el metabolismo basal de la planta lo mantiene ya a base de romper estructuras antiguas, como podéis ver, de estructuras antiguas del olivo a estructuras viejas, para intentar que la planta pueda seguir viviendo y pueda seguir respirando. Porque al final esto va de una cosa muy simple. Fotosíntesis incrementa la energía de la planta y por tanto la cosecha, el crecimiento, etc. Y la respiración celular lo que hace es consumir parte de esa energía. Si la relación entre consumo, respiración y generación de energía, que es fotosíntesis, es favorable al consumo de la energía, pues lógicamente lo que tenemos es un problema de que al final vamos consumiendo. Es como si quemamos más calorías de las que ingerimos por nuestro alimento. Entonces yo creo que ahí es donde posiblemente tengamos la respuesta a esa pregunta. El agua es la vida, el agua es la base de la agricultura y por eso una de las cosas que estamos trabajando es en la nutrición, para conseguir la necesidad de regar menos. Y por otro lado estamos trabajando en diferentes sistemas de manejo del suelo, para tener una cobertura que nos permita un cultivo con mucha menos necesidad de agua.